¡Hey! ¿Qué onda camaradas? ¡Hey! ¿Qué onda camaradas? Youtube de México y del Mundo ¿Cómo están? Xcombradas del Roda Bien comentando y sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión ¡Ciérrate! Es que estoy arriba del Xbox ¡Estoy arriba del Xbox! ¿Qué onda? Estoy arriba del fucking Xbox Bueno, carnales Pues hoy vamos a estar en algo diferente que nunca había hecho Una Me están viendo la cara ¡Aaah! Muy bien Y otra Vamos a hacer un unboxing De algo que encargué, como les había dicho Encargué esto Un controlcito Y lo encargué más que nada Para poderles traer una de las mejores sillas partidas Para estar más cómodos jugando en la compu También Próximamente le estaré haciendo el unboxing De la capturadora De la nueva capturadora Pero eso es adelante Así que vamos a hacer el unboxing de esta cosa Es un control Estilo Play Trader Me llegó esto Y también quiero enseñarles esta cosa Que me ha llegado rápido Que también encargué Miren Es esta cosa Esta cosa de plástico Que se ve aquí A ver Pero vamos a hacer un tanto acercamiento Como ven Tiene tres ventiladores Esto ya ¡Pim pa pim! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gira! ¡Perfecto! Bueno Eso no es lo que importa Lo que importa Es Que esto Es una base La pones así Arriba pones la computadora Y funciona Y funciona mediante un cable O su fuente de alimentación Es un cable USB Un cable USB Mediante este Se conecta a la compu Y listo Esto funciona No necesita ni carga de Ni corriente De energía Ni conectarlo a ningún lado Simplemente con la USB La computadora conectada Y funciona perfecto Y evita que tu computadora Se echa a perder Así de fácil Tu procesador va a durar más Está muy bien Aquí abajito Les dejaré un poco El link De donde los compré Y esto también El control Pues vamos a abrir el control A ver que show Esto trae como unas grapitas Bien raras ¡Ah! No necesito cuchillo Estoy bien fuerte Miren ¡Ah! No es cierto Es broma Este Bueno Abierto Y pues vamos a ver Que trae Pinche plastiquito Esto Que no se ni que coño sea Y bueno Pues aquí está el control Pero antes de ver El control como tal Vamos a ver un poco Lo que trae Bueno Trae esto Que es como el disco De instalación Supongo Me parece Y venga Pues que más Aquí trae Todo lo que son Las especificaciones Del control Con que es compatible Y todo Es compatible Con todos los Windows Absolutamente Es más que nada Que prende Como ven aquí Prende Este fue Este era azul El mío Yo lo encargué rojo Me gustó más el rojo Y bueno pues Es todas las especificaciones Y Aquí está el control Como ven es Inalámbrico Alámbrico Perdón Y Aquí está El USB Aquí está Venga Este USB Es compatible Con 2.0 Y 3.0 Así que pues Está muy bien Trae sus botoncitos Vamos a ver Que tan cómodo está Pues la verdad Es que si se parece Mucho al del Play Como ven Está No sé Suena bien Se ve bastante Bastante bien Parece estar Cómodo Así que Venga Bueno pues Carnales Espero les haya gustado Del unboxing Si quieren comprarse Uno de estos La verdad es que Es baratísimo Carnales Es vara 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 Está baratísimo Igual que la cosa Esa que les enseñé Y pues por esto Van a poder jugar Muy bien Y todo el show Así que les dejo Aquí abajito En la página De Mercado Libre Donde la compré Los tipos son de México Del Distrito Federal Por si lo quieren comprar Y pues la verdad Es que está muy barato Cuesta Bueno Vean ustedes Está muy barato Y la verdad Es que está bastante Bastante cómodo Los joysticks Como ven Funcionan a la perfección Así que Venga Carnales El próximo video Les estaré haciendo Un review De que tal va Este control Con que juegos Es compatible Y todas esas cosas La instalación Tal vez Y eso Así que bueno Carnales Espero les haya gustado Haya seguido de su agrado Y si fue así Quieres el unboxing De la nueva capturadora Y las características Que trae Pues solamente Deja like Y comenta Si quiero Y ya Así que cuídense Les mando un gran saludo Y por favor Si quieren más videos Tanto gameplays Como unboxings Por favor Dejen like Favoriten Comenten Suscríbanse Que es lo más importante Y saben cuando nos vemos Nos vemos en la próxima Les mando un gran saludo Y hasta luego